listos listos ya antes la clase pasada ustedes ya aprendieron palabras para saludar la diferencia ya saben la diferencia ya saben aquí mucho gusto en korea no 만나서 반가워요 만나서 반가워요 no alice 만나서 반가워요 no alice si está hablar hablar practicar alice entiende me o a igualmente me banca워요 me banca워요 me peta foto me banca워요 aquí esposo esposo cuando salir de casa cuando termina ustedes necesitan saludar entiende no porque ustedes necesitan salir de la aula no ve ya mañana esposa 안녕히 가세요 안녕히 가세요 안녕히 가세요 aquí gracias 고마워요 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 No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Disculpe, perdón. 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 Alex, ¿qué haces? ¿Qué haces son ellos? Abril, abril. ¿No puede escucharte? ¿No puedes escuchar? Un poco. ¿Por qué? Vea. Último. Está bien, bien. 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 Abril. Así estás todas clases hasta ahora. De primero. Por eso necesitas ver la clase grabada. ¿Alguien sabe? ¿Entienden? Mira. ¿Por qué no viste? Está aquí. Roshi, ¿puedes ver? ¿Lo de arriba o dónde está la foto de la mujer? Título. El título. El título. ¿Entienden? ¿Entienden? En Corea. ¿Usted? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? ¿Qué yo enseño coreano en la universidad de Corea? ¿En Corea? ¿Usted sabe? ¿No sabe? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿No? ¿No? ¿No viste nada en Facebook? ¿En Facebook? ¿En Facebook? ¿No? 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 ¿Extranjero? Pero no saben español. No saben inglés. Entonces, yo solo hablo coreano para enseñar. ¿Entienden? 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 Entonces, nivel básico. Este nivel básico necesita, deben saber las palabras se usan. el aula ¿entienden? yo no hablo inglés, español ¿alguien soy yo? ¿entienden? ¿cómo ustedes? no saben coreano mucho ¿entienden? ustedes tienen que saber las palabras básicas en el aula ¿ok? aquí ¿pueden leer? ¿qué sé yo? ¿lo puedo hacer un poco más tarde? ¿pueden leer? gracias mira la profesora actúa así y habla ¿qué significa? ¿escuchan? escucha con cuidado o escucha bien ¿entienden? 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 ¿pueden ringing en 9 me lo voy a hablar el cargado pronunciación repétame estudiar por favor los profesores quieren que los estudiantes necesitan leer por eso por favor ¿entienden? muy bien aquí ya ustedes ya aprenden ya aprenden entonces por favor atención siempre no atención por eso ya aprenden 읽으세요 잘 들으세요 entonces ahora yo voy a hablar coreano solo aquí el guseo solo entiende el guseo por favor lee entonces rossi ¿quién yo? ¿quién yo? ¿quién yo? ¿quién yo? ¿quién yo? el guseo 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 por favor yo hablo el guseo lee por favor entonces necesita para hacer necesitar la cara entiende para que ya mira aquí la profesora agua estudiantes agua 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 que significa repitan repita por favor repita entiende en ahora sí se hizo ah i guess so n tiende ni re 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 se o hayo voy a hablar por ya no la sea yo y go see yo i i Yo hablo, 따라하세요, repitame, 읽으세요. Necesita repita, ¿no me? Te lo sé. Ya, 따라하세요, 잘 들으세요. 잘 들으세요. 들으세요. 따라하세요, 따라하세요. 따라하세요. 잘 들으세요. Yo hablo, 따라하세요. Necesita repita, ¿me? Entiende? ¿Por qué escribirlo? 자, 따라하세요, 잘 들으세요. 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 OK, muy bien. OK, muy bien. No hablo. Repita, 잘 들으세요. Entonces, ustedes necesitan hablar, 잘 들으세요. ¿Entiende? 자, 읽으세요. Esta palabra, 읽으세요. 예. 인지 ca 돼요. Entiende, ja, 바랜, 정의. Seize 이ов. See you. Yeah, 따라하세요. See you. U. So, C-Y. Sao. Soul. Shame. isión. See you. Seize you. escribe por favor ya yo voy a hablar su sello su sello su sello su sello muéstrame muéstrame muy bien no sé por qué no escribiste escribiste ok muy bien ya seguimos ya aquí el goceo el goceo el goceo el goceo el goceo el goceo recién el goceo 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 Yogi aquí, 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 aquí. ¿Ok? Mira, por favor, aquí, mira aquí, por favor. ¿Entiendes? Mira por favor Entonces Mira aquí por favor ¿Entienden? 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 Ya Aquí posee Aquí posee Aquí posee Aquí posee Aquí posee Están escribiendo Yo te pido Entonces Necesitan escribir Yo te pido Muéstranme No puedo ver Más cerca De cámara Sí, sí, sí Muy bien Alex, muy bien Muy bien Bien, no puedo ver Aquí posee Aquí posee Aquí posee Aquí posee Aquí posee Aquí posee y ya y a su para y a y a y a se yo y a la vida hasta el y a di a se yo ayy a y a y hace ya y hace ya y hace ya que significa mira Aquí, mira aquí. Ya, profesora y estudiante hablan, hablan, ya, ¿qué están hablando? Aquí, yo siempre, yo siempre hablo. ¿Comprendes? ¿Comprendes? ¿Entiendes? 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 No No compreendo Si, no 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 compreendo bien ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Morruigueso? No compreendo No compreendo No compreendo bien No compreendo bien 1, 2, 3 las clases grabadas paso a paso entiende es la clase último de básico entiende el profesor pregunta ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿cuál es la pregunta? tienen preguntas tienes preguntas tienes preguntas tiene dudas tiene preguntas tiene preguntas tiene preguntas entiende chelmón chelmón preguntas y soy yo tiene ok 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 no escriba, ya hablo, a ti no escriba. ¿Hay alguna pregunta? Ahora, ¿a lo que hago en el tema? Sí. Por favor, escribes. ¿Hay alguna pregunta? más cerca más cerca ay tu cámara muy mal no puedo ver focus mal muéstrame abrir ok muy bien abrir bien ah muy bien escribiendo muy bien ustedes la crisis donde ah ok muy bien ok 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 muy bien ay necesito escribir escribir eso también para preguntar para preguntar 질문 있어요 entiende eso eso necesita escribir para preguntar por qué no por qué no por qué no por qué no aquí por eso abajo por eso abajo me eso yo me eso yo ¿Qué significa? Sí, tengo. ¿Tienes? ¿Cómo yo tengo preguntas? Sí, tengo. Sí, tengo. Entiendes? Sí. ¿Entiendes? 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 ¿Qué hacen? Si no que hay mucha bulla acá de unos niños entonces Muy bien Muy bien ¿Abrir, ¿alguien? Sí ¿Alguien? ¿Ok? Yo solo hablo mir aquí, yo solo hablo mir aquí, ¿por qué hablas? No, no, no ¿Qué significa en espanol? No tengo No tengo ¿alguien? 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué significa? ¡Ay, ya deseo! ¡Muy bien! ¿Qué hiciste bien, no? ¿Ve? Usted ¿Qué hiciste bien, no? ¿Ve? ¿Entiende? ¿Ok? ¡Muy bien! ¡Echo bien, no ve! ¿Cómo se dice en español? ¿Hiciste bien, no? ¿Cómo se dice? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A veces necesito traducir libremente no directamente ¿Entiende? ¿Alguien? ¿Alguien? ¡Muy bien! 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 a ceremonies ustedes en nivel 0 de coreano ahora cómo se aprende el coreano conmigo en la clase ya lección 1 lección 1 para saludar para presentarse presentarse aprendemos la lección 1 título chico no entienden ahora m por favor el que se no en la provincia en cuenta por eso sí ZIP aquí aquí dos personas hay dos personas hay nascariz muy ruido aquí aquí hay dos personas hay dos personas hay dos personas ya que hacen ellos que hacen saludar saludar muy bien muy bien están saludando como se saludan en coreano muy bien mira aquí mucho sí 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 Yo soy Dawan ¿alguien? 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 ¿no? ¿alguien? 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 ¿ya? ¿Tenés de Tailandia? Saber las palabras. ¿Cómo se significa? ¿Cómo se significa? ¿Entienden? Ya, vamos. ¿Ok? ¿Ok? Ya, primero. Primero necesitan, necesitan conocer las palabras primero, ¿no? Para comunicar, ¿entienden? ¿Tienes de Tailandia? Aquí, ¿viste? ¿Tienes de Tailandia? ¿Apul, ¿verdad? ¿Tienes de Tailandia? kong 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 korea ¿Por eso 사람? Korean ¿Ir겠어요? Sí, 알겠어요 Otra vez ¿Por esa国? ¿사람, oreano? ¿Puedes decir? Sí, ¿puedes decir? Sí, ¿puedes decir? Aquí veamos ¡Ele que se yo! ¡Ele que se yo! ¡Ele que se yo! ¡Ele que se yo! ¡Eleza! ¡Para verlo! ¡Eleza! ¡Lis much! ¡Mexico! Okay, a taras e omexí ¡Os hará! ¡Otras e omexíkos! ¡Mexíko, salam! ¡Mexíko, salam! Otra vez, ¡tara ateras e omexíko, salam! ¡Mexíko, salam! mexico que significa en español mexico mexico para por eso mexico sara en español soy mexico mexico sara en español mexico no Mexicano Mexicano Okey Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí 읽으세요 Chile 사람 Chile 사람 따라하세요 Chile 사람 Chile 사람 Chile 사람 Chile 사람 Chile no Muy bien Muy bien 여러분, 잘했어요 자, 여기 보세요 자, 읽으세요 Colombia Colombia 따라하세요 Colombia 사람 사람 따라하세요 Colombia 사람 Colombia 사람 en español colombianos 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 aunque sal el salvador salvadore salvadore argentinos como se dice en coreano argentinos 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 ahora entienden que que sea cubano 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 coreano cubano 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 tiger peru�� perusan Peru 사람 peru Peru 사람 Peru 사람 ¿Ustedes estaban en Latinoamérica? En Colombia, pero en Bolivia, en Bolivia, en México. Siempre, siempre me preguntan ¿es chino? ¿chino? 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 ¿chino en coreano? ¿chino en coreano? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Chino, tú 4 Chic 새벽 2 Corea es China Chino, tú 4 capitan おお! loan,ándome piú Noel, שמ� Bloody Gibo haul, foreigner chungu sara entienden si saben si saben las palabras de países pueden hablar chino chungu sara japonés chungu sara coreano chilenos chilenos colombianos peruano 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 Aquí, aquí vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Inglés? No español. ¿Ahora entienden? Ya, vamos. Coreano, americano, inglés. Cileno, colombiano, chino, peruano. ¿Entienden? ¿E? 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 ella y posee todo solo solo y min su min su son aguas un femenino masculino hola cómo estás mi mismo aán y ello me ha. yo sí muchas fotos Yo soy femenino y masculino, yo soy Alex, yo soy Nacariz, yo, ¿me entiendes? Espanol, ¿qué significa? ¿En nombre, en vocal o en consonante? Yo pregunte, ¿qué significa en español? Soy. 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 Oriental palabra, ¿qué es? Es del verbo ser. El verbo ser. Soy. Yo. No, no, soy en original palabra en español. Ustedes hablan yo soy, ¿no ve? Yo soy. Yo soy. Tú eres. ¿No ve? Diferente. Ustedes son. Diferente. Entonces, es de original palabra, ¿qué significa? ¿A qué? ¿Qué palabra es? Soy. Es. Es. Somos. La primera persona. La palabra original. Ser. De la primera persona. No entiendo. Yo. Yo. No. 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 La carixto. Ustedes no. Aquí no. No. Las mejores. Soy. Pero. No. 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 Quieren. Se o. So. Lejos. ser pero si entiende ustedes como como el verbo ustedes pero no vencer pero nada cada pronombre soy, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, él es, ellos son vos, sois, son, qué conozco, no ven? sí o no? sí o no? en coreano y, da, y, da, y, da, ahí está, ya está, la hace, y, da, y, da, y, da, y, da, y, da, y, da, ok sea yo solo, solo, sabes, all the time ¿soro? sí sí, sí solo sé yo y ello está y ello y ello abrir a hablaste porque diferente y ello y ello hacer hoy eres eso somos soy son pero ida y ello y ello solo eso con ocasión ya porque ello y el tipo de aquí masculino y femenino el género aquí mira no hay bachim en último no hay bachim en último no hay bachim por eso todo eso y ello así que sea entiende cuálath어 y soy yo que sea yo que sea yo que sea yo por eso aquí 안녕하세요 hola como estás yo yo me suey yo soy kim su Hello, soy un Yuan, soy un Yuan, ¿entendido? Sí, ¿entendido? Saludamos Hello, soy un Yuan Hello, soy un Norsi Rosi Rosi ¿Pronunciación? Rosi 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 Abril Abril L Rosi Alix No hay bach Alix Alix ¿Entiende Alix? No hay bach Alix Ustedes Mira Mira Alix Alix Ah, último Consonante No En coreano Consonante No puede pronunciar solo ¿Entienden? ¿Entienden Alix? Alix 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 Sí, por eso su Alix 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 Con U Por favor U ¿Alguien? 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 Muy bien Solo necesitas Este es un prostatectivo Esto es un pequeñoボcales el último nombre ¿ ¿Alguien? 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 Muy bien ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar dónde? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Por eso, me ecuadorasaramieyo. ¿Alguien? Estaba haciendo, me ecuadorasaramieyo. Me ecuadorasaramieyo. ¿Puedo responder? Me ecuadorasaramieyo. ¿Entiendes? Me ecuadorasaramieyo. En español. Sí. Sí, soy ecuatoriano. Soy ecuadoriano. ¿Entiendes? Sí. 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 Aquí es igual. Pero aquí eres. Aquí soy. ¿Entiendes? Sí. La comunicación puede saber a tu hijo. Ya saben. Entonces pueden traducir. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí. 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 Así ustedes aprenden gramática y palabras y comunicación. ¿Alguien? 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 Así aprenden coreano conmigo. Pero ahora terminan ustedes básico nivel 0, entonces pueden aprender con mis videos grabados en YouTube. ¿Entienden? ¿Alguien? 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 entender lento. Ustedes ya uneten y aprenden coreano con GIMP. A mí me gusta mucho la clase y usted sabe cómo mira mira ciendo quarenta y cincu dia mucho no ve mira La máquina está utilizando recursos para transmitir, por eso está lento. La máquina está utilizando recursos para transmitir, por eso está utilizando recursos para transmitir. ¿Ok? Grupo. Yo voy a checar siempre. ¿Ok? Si quieres hacer tarea conmigo, pero necesitas pagar, ¿entienden? ¿Entienden? Si puedes pagar, me avisa. ¿Ok? Yo voy a hacer un grupo. ¿Ok? ¿Ok? Hasta fin de semana necesitan saberme. Ah, quiero hacer una clase privada. Agarro. ¿Ok? Me avisa. ¿Ok? Ya dos días. Dos días por una semana. Cada clase, una clase de 30 minutos. ¿Ok? ¿Ok? Y por un mes así. Dos días por una semana. Dos días por una semana. Y un mes. 60 dólares. ¿Entienden? 60 dólares. ¿Entienden? Ay, no puedo. Está bien. Ustedes solo vean las clases grabadas en mi YouTube. ¿Ok? Si sube la tarea, yo voy a acercar a ustedes. ¿Ok? ¿Entienden? Si no sube, yo no voy a checar. ¿Entienden? Sí. ¿Ok? No. Me avisa hasta esta semana. ¿Ok? Para hacer clase privada. ¿Ok? ¿Entienden? Sí. ¿Tienen preguntas? Sí, ¿almente? ¿Ambую y son masks? ¿Algun a leer las preguntas? No. 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 No, no. Bueno. Grupo. No. 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 Sí. abril necesitamos al primer día, segundo día esta clase privada básica y luego puedo hacer clase privada básica, ¿entienden? ok, ya está chau, adiós, adiós, adiós adiós, adiós